La pregunta del millón, ¿qué carro debo comprar? ¿Automático o manual? Entonces eres un aprendiz de conducción y te vas a comprar tu primer carro. Estás muy ilusionado, ilusionada y algunos te dicen, no, el tío, el tío que sabe manejar en la casa mucho, se compre un carro manual porque no ve que esa vaina es automático, usted no aprende, los carros salen mal, los de los carros son malísimos, los automáticos. Sáquese, tú, sáquese, tú, vengas, no hay que te acelere, acelere ese triple hijo de puta. O también está la persona de tu oficina, eso, tu amiga de tu oficina, te dice, no, 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 sé práctica o sé práctico, quítate, cómprate el carro automático que ese es fácil de manejar, no te complicas la vida, estás en esa disyuntiva. Pero gracias a Pasión B3 hoy vas a poder discernir, tomar esa decisión final. Te voy a dar un consejo y tú vas a saber sopesar qué es lo mejor para ti, ¿listo? Carro manual, ¿cuáles son las ventajas del carro manual? No son muchas realmente, hoy en día comprar un carro manual no tiene muchas ventajas, sobre todo para un aprendiz realmente. Ventajas, costos de mantenimiento más económicos, sí es cierto, una caja manual requiere menos inversión en mantenimiento si una caja automática, pero estamos hablando de lo que son mantenimientos a futuro, porque si tú te compras un carro con cinco años de uso o menos, en ninguno de los dos casos vas a tener problema con los costos de mantenimiento en ninguna de las dos cajas, ¿sí? Ya sería, ¿cuándo empieza a joder una caja automática per mantenimiento después de los siete años de uso? Ponle tú más o menos un carro con más de siete años de uso o, bueno, yo ya, digamos, recomiendo que uno no compre un carro automático con más de diez años de uso, porque ahí sí son las reparaciones de cinco, siete, diez, hasta quince millones de pesos de una caja automática. Carros de más de diez años automáticos, ahí sí X, porque ahí sí te van a clavar con los costos de mantenimiento. ¿Qué otro beneficio tiene la caja manual? Bueno, otro beneficio es que el que maneja carro manual puede manejar carro automático. Adaptarse a un carro automático después de haber conducido uno manual o de saber manejar bien uno manual es muy sencillo. Sin embargo, que maneja automático, después le ponen uno manual y queda gringo, señores. O sea, gringo me refiero, queda perdido, como si le hablaran en mandarín. Si algún día, no sé, tienes una crisis económica o alguna emergencia o algo, te toca manejar un carro manual o te toca que después comprar un carro manual por una crisis económica que tengas, te va a tocar sufrir porque te va a tocar prácticamente volver a aprender a manejar. Y ya, la caja manual no tiene ningún otro beneficio sobre la automática. Ahora hablemos de los beneficios de la caja automática. Digamos que tienes la capacidad económica y te compras un carro de 5 años de uso o menos automático. No vas a tener ningún problema. De pronto lo único es, tal vez, cambiar aceite de caja a cierto kilometraje ya, pero eso es muy sencillo. Eso es algo que vale menos de 50 dólares, 50 dólares alrededor. Muy barato. Eso en pesos colombianos es menos de 200 mil pesos. Muy económico. Y no vas a tener que molestar más con la caja automática. A menos de que pasara algo raro, no sé, una estrellada o una muy mala operación de la caja. Pero normalmente no va a pasar nada. Y generalmente un aprendiz va a andar en de máximo a 50, 70 kilómetros por hora muy suavemente. No va a pasar nada. Hablemos del ahorro de combustible. Bueno, dice el tío, el tío que se va a manejar mucho. Y bueno, yo también lo decía antes. Es que manejar, es que la caja automática cobe mucha más gasolina que la manual. Mentira. Estamos hablando de un aprendiz de conducción. Muchas veces los aprendices de conducción se quedan en segunda todo el rato andando a 3 mil, 4 mil revoluciones por minuto. Si ustedes hacen eso en un carro manual, ¿en cuál van a ahorrar más gasolina? ¿En el manual o en el automático? En el automático. Porque el aprendiz no tiene buenos hábitos de conducción. Entonces pedirle al aprendiz, no, va usted a hacer los cambios cada vez que pase las 2 mil revoluciones y va a acelerar suavecito. No, pues le va mejor manejando en D al aprendiz. Va a ser más eficiente que manejar, que no saber operar bien la caja manual. El aprendiz entre menos cambios meta, mejor para él o para ella. Y a la larga va a adquirir mañas que no van a hacer que el carro manual le gane al automático en consumo de combustible. Cuando un carro manual es más económico que uno automático en consumo de combustible, el conductor tiene que ser una persona que sabe mucho tanto del carro como del torque del carro, como toda la cosa, para meter los cambios más o menos a las 1,800, 2,000, 2,300 revoluciones máximos. Pero eso en un aprendiz y en una persona del común y corriente no se va a lograr. Va a ser más eficiente la computadora del carro automático. A esto sumémosle que si es una caja CVT, la caja CVT, por más duro que uno sea con el manual, va a ser más horrativa de combustible que la caja manual. Por más de que uno sea un experto con la manual, yo me considero un 9 sobre 10 manejando carro manual. De pronto me podrá ganar, no sé, un piloto ya profesional de Fórmula 1 o algo así, le ganará uno manejando un carro manual. Pero yo me considero un 9 sobre 10, 9, 9, 5 sobre 10 conduciendo un carro manual. Y por más duro que uno sea, la caja CVT va a ahorrar más combustible que uno, la automática CVT. Una automática convencional y eso sí, de pronto uno le gana por un poquito, pero es uno porque conoce bien del carro. Bueno, segundo, hablemos de la eficiencia. El tío que sabe manejar, y yo lo decía antes también, aclaro, eso el carro manual, en el carro manual usted anda mucho más. El carro automático eso es una ranga, eso no anda nada. Mentira, porque volvámonos a colocar en los zapatos de la persona que no se maneja, inclusive una persona normal. Inclusive yo diría que hasta un 7 sobre 10 manejando. O sea, un 7 sobre 10 ya es un taxista, algo así manejando, ¿sí? Pongámonos en los zapatos de la caja automática más mala que hay, que es la de 4 velocidades, la convencional. Digamos la que tiene un Nissan March, por ejemplo, o un Nissan Sentra, un Zuru automático. Que es una caja de 4 cambios así en basura, la del tida. También una automática y toda lenta, bueno, medio lenta. Una automática esa es por ahí un 7 sobre 10 de un carro manual. Haciendo los cambios, eficiencia, rapidez, velocidad. Porque es que, a ver, un aprendiz es una hueva para hacer cambios. Yo he tenido mis aprendices y pues, o sea, yo los quiero a ustedes mucho y todo. Pero pues, hablando de eficiencia, de manejar rápido, de que baje el cambio y gane torque y el carro le va a andar. Un aprendiz es muy malito, ¿sí? Yo también fui aprendiz y yo era una hueva para meter los cambios. Uno mete el cambio por ahí 2.000, 3.000 revoluciones, no le dan más. Suelta el acelerador, cloche al fondo, segundo, tercero, el cambio que corresponda. Saca el cloche, vuelve a acelerar. El automático de 4 velocidades, que es la caja más mala automática que hay, la más lenta. Va a ser... Eso es mucho más rápido que un aprendiz. Inclusive, es mucho más rápido que mucha gente. Una caja de esas, por más lenta que sea, que dicen que es, es más rápida que mucha gente manejando. Es un 7 sobre 10 al volante, esa caja. Ahora, pongamos una caja con más tecnología. Últimamente he tenido la oportunidad de manejar un carro automático. No voy a decirles la marca ni la referencia. Pero he tenido la oportunidad de manejar un carro automático. Con una caja, no es de las más recientes, no es una caja de doble embrague. Es una caja automática de 5 velocidades. Que es un poco más tecnológica que las de 4, ¿no? Vean, yo les juro, esa caja es un 8.5 haciendo cambios. Es como si alguien manual fuera un 8.5 para equipararse a esa caja. Esa caja, yo, yo, no acelerando, run, y ese carro de 5 velocidades hace un... Hace los cambios muy rápidos y parejos. Las cajas, la caja de Mazda, la Skyactiv-G. ¡No! La Skyactiv-G te vuelve miércoles. Te vuelve... Ah, sí, yo creo que una Skyactiv-G es más rápida que yo haciendo un cambio. Haciendo los cambios en ruta. O ya pongámonos la extrema, la Steptronic de BMW, o ya la caja de doble embrague de Mercedes, Audi, o la de BMW, que también los BMW tienen esa caja de doble embrague de 7 cambios. Esos carros ya... O sea, uno de piloto manual no tiene absolutamente nada que hacer al lado de una caja. Así sea, no sé, ustedes colocan... Revivamos a Ayrton Senna con caja manual y lo podamos construir una caja. No va a poder, no va a poder. No se puede. O sea, ya, la caja robotizada te gana. No, 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 robotizada no, sino, bueno, si la inteligencia del carro y la velocidad de la caja te gana. No hay nada que hacer. Ah, bueno, y ustedes dirán, venga, pero es que en el 0 a 100 de las fichas técnicas de los carros, como, por ejemplo, el Mazda 3, que tiene caja Skyactiv-G, ¿cierto? Que yo les dije que la Skyactiv-G vuelve miércoles a un conductor. ¿Qué sucede? Es que no tienen launch control, ¿sí? Entonces, es que, a ver, en un carro manual ustedes pueden hacer launch. ¿Qué es launch? Control de salida. El launch es que ustedes pueden acelerar duro, por ahí a 4.000, 5.000 revoluciones, y ahí sí soltar el cloche. Claro, el carro le sale de una. El carro automático generalmente hace un launch de 2.000 revoluciones, no de 4.000 ni de 5.000. Entonces, ahí está la diferencia. Y miren que, a pesar de eso, un Mazda 3 pierde nomás como tres décimas en el 0 a 100. A pesar de que en la salida, con la caja manual, ustedes salen con launch y con la caja automática el carro sale sin launch, ¿sí? Entonces, miren, miren el nivel. Solo pierde por tres décimas al final. Si ustedes se dan cuenta, las cajas que tienen launch, Audi, Mercedes, BMW, dice, el carro en la versión manual se demora tanto tiempo. Y en la versión automática se demora como cuatro décimas o tres menos que en la versión manual. ¿Por qué? Porque en la versión automática tiene launch control. Esa es la única diferencia, el launch control. Por eso es que las cajas manuales se demoran menos en el 0 a 100 que con launch. Pero a ver, ustedes en el día a día, ¿cuántas veces salen con launch control? Ninguna. Solamente es para hacer una prueba de 0 a 100 o en el cuarto de milla. Sin embargo, estas cajas vienen tan computarizadas que fácilmente con una repro de caja, ustedes ya van a poder arrancar con launch control. En una caja que no tenía launch control. Creo que la caja del Mazda se deja poner un launch control en la versión automática. Eso es aftermarket, pero se puede hacer. En los zapatos del aprendiz. Por velocidad, gana la automática. Por ahorro de combustible, gana la automática. No complicarse la vida con el embrague, gana automático. Facilidad para aprender a conducir y adaptarse al tráfico y que no me van a pitar en el semáforo, que voy a ser más rápido para cambiarme de carril, que si el de adelante baja la velocidad, automático. Es que esa vaina en el carro automático, en la subida se le va a quedar. Eso sí ya se le queda, ahora sí ya no me va a salir. Pues ni tanto. En una subida en caja automática, así sea la caja, esa caja paquidérmica, súper vieja, súper retro. Hay cuatro cambios. Esas cajas tienen uno, dos. Uno y dos. Esas cajas tienen uno y dos. Entonces, esas cajas, en las subidas, ustedes pueden jugar con el uno y el dos, que es primera y segunda. Y ya si quieren andar ya relajados hacia el frente o ya no tienen tráfico adelante o algo así, pues le colocan D, ¿no? O sea, es jugar con los cambios. Pero digamos ya una caja Mazda, una caja Ford, de las que ya son con tecnología, bueno, ya esas que son de Quick Shift, la Ford que es Quick Shift o la Skyactiv-G de Mazda, ¿sí? Esas cajas tienen levas detrás del volante. Entonces, ustedes van restando, subiendo los cambios y ya. Inclusive la caja de Suzuki. Yo hace unos, o sea, en un par de años hice una prueba en un Suzuki en carretera, con un Suzuki. Eso es 1.2. El Suzuki Swift con caja mecanizadamente automática. Es una caja manual, pero robotizada. Esa vaina, esa vaina ustedes jugando con los cambios, esa vaina le gana al piloto manual. Le gana. Le gana la mayoría. O sea, la mayoría le va a ganar. No más es aprender a subirle y a bajarle los cambios. ¿Listo? O sea, obviamente hay que aprender a operar la caja y digamos para eso sí sería mejor aprender uno a conducir bien un carro manual para poder aprovechar las capacidades o sí o todo la caja automática como tal. Porque es que la gente cree que es ponerle D a la caja automática y eche para adelante. Claro, usted en una subida va a sentir el carro que le va a colgar. Pero si usted sabe usar bien la caja automática en su vida, le va a andar más que la caja manual. Nada que hacer. O sea, nada que hacer. Esos carros que tienen levas detrás del volante y que me dicen ya los Mercedes, los Audi, los Volkswagen, no, eso usted le devuelve el cambio con las paletas detrás del volante es como si usted fuera en un Fórmula 1. O sea, no hay nada, nada, nada que hacer, señores. No hay nada que hacer. La caja automática es más eficiente en todo sentido que la manual. Y para un aprendiz le va a complicar menos la vida. Ya, es nomás que la aprendiz la sepa operar bien para explotar al máximo las capacidades, las posibilidades de la caja. Mi consejo para un aprendiz sería si usted puede, cómprese un automático. ¿Qué es que la manual es mejor que eso? No, 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 son pensamientos arraigados. Ya, eso no. Ya realmente ya estamos en un punto hoy 2023, 2024, 25, 26 que ustedes vean este video en el cual ya las cajas automáticas nos barren al ser humano. Que la caja... Ahora, que bueno, hay gente que dice que es más divertida. Yo sí, yo me he divertido mucho con cajas manuales, la verdad. Me he divertido mucho. Pero yo siento que en el caso de una caja automática varios amigos míos ya han pasado, ya han hecho ese proceso de caja manual a caja de doble embrague o caja Quick Chief, bueno, lo que sea. A caja Skyactiv-G. Pues a mí la verdad me da más satisfacción estar jugando con las levas e ir pasando a todo el mundo. Que la realmente... Ay, qué clutch, qué punta taco. Yo ya he hecho muchas veces punta taco ya. ¿Sí? Y realmente la caja automática es más rápida. O sea, nada que hacer. O sea, usted va en una rodada con un carro de caja automática y los va a matar a todos. O sea, los va a volver miércoles. Sí sabe operarla bien, ¿no? Sí sabe operarla bien, pero no hay nada que hacer. Les hice este video con mucho amor, con mucho cariño. Espero, bueno, haberles aportado a ustedes en su toma final, en su decisión. He manejado muchos carros de muchos alumnos, toda la cosa. Entonces creo que tengo una buena autoridad para aconsejarlos a ustedes. He manejado muchísimos carros. Yo creo que yo manejo más de 100, más de 200 tipos diferentes de carros. La caja automática es más eficiente en todos los sentidos. Y sobre todo para un aprendiz, mil veces. Los que quieran tomar clases prácticas conmigo, ya sea en manual o en automático, claro que sí, se están dictando. Pero la información únicamente se da por Instagram como arroba vicentico rayalpiso v13. Ahí es el único sitio donde les estaré dando los informes. Si yo a usted no le respondí o no vive en la ciudad de Bogotá, no se preocupe. También les tengo mi curso en Patreon. Patreon es como un OnlyFans, pero ¿qué yo hice? Tutoriales de manejo. Listo, ahí están mis 40 mejores tutoriales en el orden en el que ustedes deberían de aprender. No está en desorden como en Facebook, YouTube o TikTok. Si no, están en orden, señores. Otra ventaja es que está el examen práctico de conducción para obtener el pase en Colombia. Sí, en mi curso en Patreon está ese examen. Los retos, todos los ejercicios que les toca a ustedes pasar para obtener la licencia. Listo, ahí está, lo hice con un alumno. Acabamos el 100%, el 98%. Con un alumno mío que hicimos la prueba. Listo, aquí abajo les dejo el link como comentario destacado de mi curso virtual en Patreon. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao. Chao.